Se va a comprar el pollo y se va pa' la polla Yo que la conozco, lo que gusta es un chibola Se cree en chibola, se cree en chibola Se cree en chibola, ella se cree en chibola Se cree en chibola, ella se cree en chibola Se cree en chibola, ella se cree en chibola Se cree en chibola, ella se cree en chibola Ella se cree en chibola, ella se cree en chibola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Me invito a beber cerveza y yo le pide que yo lo que debo es tu cajola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Así le hace a Carola y también la negra Lola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Secrets y Bola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Con su pala quantifica, cuando se agacha se le ve toda la cola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Luisito no va bien sola, mira que se mete todita la Coca-Cola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Me conocí en el calleo, con los chonitos y con la chola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola Secrets y Bola, ella Secrets y Bola, ella Secrets y Bola ¡Gracias! 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 ¡Gracias!